Esta canción se llama Tal Vez y habla de toda esa gente presumida, vanidosa, que se cree un dios y que se cree que puede caminar sobre el agua. Y esa problema, si conocen gente de esa, tiene problemas aquí, la neta, o sea, no hay otra. Y esta rola se llama Tal Vez, y esta rola dice, un, dos, tres, cuatro. Tal Vez no sientas nada, al caminar sobre el agua. Tal Vez no sientas nada, al caminar sobre el agua. De beso a beso, y de beso a beso, de beso a beso, y de beso a beso, renación universo. Aventura en la flora y fauna, en las orillas de tu alma. Tal Vez no sientas nada, al caminar sobre el agua. Tal Vez no sientas nada, al caminar sobre el agua. De beso a beso, de beso a beso, y de beso a beso, renación universo. De beso a beso, de beso a beso, renación universo. Si nada las pude volar Si nada las pude volar Si nada las pude volar Tal vez no sientas nada El camino sobre el agua Tal vez no sientas nada El camino sobre el agua Tu vanidad no te deja nada, tu vanidad no te deja nada Tal vez no sientas nada, tal vez no sientas nada Tal vez no sientas nada ¿Ya les presenté a Iván Rivera en la percusión? Iván Rivera en la percusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!